FM 89.1 Radio Universidad Y hace un ratito hablábamos de esta situación que se ha registrado en algunos lugares de nuestro país y acá también en el Conurbano Bonaerense, en la que se habla de robos en manada muchos vinculan con el tema saqueos, algunos dicen que estuvo armado y para consultar un poco de esta situación, saber qué es lo que pasó uno de los distritos en los que ayer también se han reproducido algunos videos con comerciantes que cerraban sus puertas y demás, es el vecino distrito aquí de Morón y nos atiende Fernando Torrillate, es el Secretario de Comunicación del Municipio Hola Fernando, ¿cómo estás? Mauro Jardón te saluda Hola Mauro, ¿qué tal? Un gusto Todo bien, bueno, contanos acerca de esta situación, qué es lo que se puede decir sobre lo que ha sucedido ayer hemos estado escuchando también al Intendente que ha hablado y ha manifestado o ha llevado tranquilidad, pero queríamos saber también cómo continúa esto Bueno, se da básicamente una situación curiosa pero que no es ajena a la historia de este país es una situación bastante recurrente en algunos periodos, sobre todo en tiempos preelectorales que se genera zozobra, inquietud a través de las redes sociales con supuestos hechos de violencia, saqueos, disturbios o algún tipo de cosa similar que obviamente lo que hacen es atemorizar a los comerciantes, a los vecinos, a los trabajadores y trabajadoras que están en la calle en esos momentos y que efectivamente no ocurre nada, digamos, de eso lo que pasa es simplemente una cadena que es bastante fácil de generar en estos tiempos de rumores que se multiplican, se viralizan y obviamente ante la inquietud de eso digamos que genera eso algunos se asustan, cierran sus comercios y bueno, nada, se pierden medio día de trabajo o por supuesto se ponen, se angustian y genera mucha incertidumbre pero concretamente no hubo ningún caso ni de disturbio, ni de robo menor ni de asalto, ni en banda, ni en grupo ni nada por el estilo por fuera de las situaciones habituales que puede tener cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires o del área metropolitana por supuesto Morón no está exento a casos de inseguridad como ninguno de los distritos de esta zona pero por fuera de eso no hubo ninguna situación vinculada a lo que se está rumoreando en redes sociales en Twitter especialmente o a través de cadenas de WhatsApp sobre supuestos hechos de violencia contra comercios, saqueos y demás eso no hubo nada lo que hubo, rumores que obviamente generan incertidumbre, inquietud, malestar zozobra y producen esta situación tan angustiante tan triste en un año en el que estamos celebrando los 40 años de democracia ¿Y dónde pensás que pudieron haber venido esos rumores? No lo sé, en tal caso la justicia se tendrá que encargar digamos de averiguar ya tiene unos cuantos detenidos en situación de flagrancia o en situación de estar multiplicando este tipo de situaciones y seguramente el accionario de la justicia derivará en algún tipo de de esclarecimiento sobre quién está atrás de esto yo sí me queda claro quién está, quién se pone a tratar de sacar rédito eso es evidente pero no porque yo saque alguna especulación en particular haga alguna especulación en particular está claro hoy me decía una persona que no se sabe quién hace el plazo fijo recurriendo a una metáfora financiera no se sabe quién va y constituye el plazo fijo pero está claro quién se presenta a la caja a querer cobrarlo y quién se presenta a la caja a querer cobrarlo son dirigentes de la oposición en Morón está clarísimo en Morón de los primeros que salieron a tratar de capitalizar este hecho fue el ex intendente de Morón, Ramiro Tariaferro y el actual candidato de Juntos por el Cambio de Intendente que es Leandro Huerte Mendía son los que salieron a tratar de capitalizarlo por supuesto no estoy diciendo, no lo diría sería una irresponsabilidad absoluta decir que ellos motorizaron cualquiera de estos rumores y mucho menos cualquier organización para cometer un delito no digo eso ni por casualidad, ni siquiera lo pienso si lo que digo es que está claro por sus propios pronunciamientos públicos que le tratan de sacar provecho y después si tuvieron o no responsabilidad en la provocación de estos hechos es algo que tendrá que dilucidar la justicia y supongo que tendrá elementos para hacerlo hoy se dio una situación en Morón que también empezó a repercutir en redes sociales como si fuera la preparación previa para uno de estos hechos que fue una congregación allí en la autopista en la autopista del oeste frente al shopping plazo oeste ¿ustedes tuvieron comunicación con esos manifestantes? lo tuvo la policía las fuerzas de seguridad pero no es un hecho que esté fuera de lo habitual normalmente una vez por mes una vez cada 15 días una vez cada dos meses se concentran manifestantes sobre el puente de la avenida Vergara de la avenida José María Juan Manuel de Rosas es una situación bastante habitual lo que pasa es que vista esa imagen reproducida millones de veces en las redes sociales con el mensaje de se preparan saqueos en este contexto obviamente que se ve de otra forma pero yo los invito a recorrer todas las mañanas como yo suelo hacerlo cada mañana las colectoras de un lado o de otro de la autopista y en ese lugar una o dos veces por mes van a haber manifestantes igual y con fuertísima presencia de gendarmería o de las fuerzas de seguridad del lugar eso ocurre todos los meses no hay nada nuevo en eso no hay nada específico lo único nuevo es que se da en un contexto en el que alguien o algunos promueven que eso se trata de una situación de caos y que hay gente queriendo como se llama ingresar en forma ilegal a comercios para robarse cosas pero lo cual para quedar claro porque si no parece que desconozco que pudieran sucederse estas situaciones o que se produjeron en algún lado no me cabe duda que en algún lugar se puede producir que Morón no está exento de que se produzca algún hecho tanto de violencia como de que alguna familia o algún grupo de personas crean necesario ingresar a un lugar para llevarse algún bien eso no me cabe duda que puede pasar puede ocurrir no ocurrió lo cierto es que no ocurrió en Morón no ocurrió si ocurrió en otros lugares y lo que hay que ver es quién lo motorizó quién lo promovió y después como te decía recién quién va quién pasa por caja a sacar a retirar el efectivo que la ganancia de este tipo de situaciones a mí me llama la atención que no hayan esperado ni siquiera a la noche a sentarse en el living de TN para hacer una interpretación de lo que ocurrió me llama la atención que inmediatamente ocurrido estos hechos en forma simultánea en varios lugares del país e inmediatamente después de las cadenas de de whatsapp y de las redes sociales inmediatamente saliera Patricia Ulrich o salieran dirigentes de la oposición a empezar a hablar de que ante el caos hace falta orden a ver no quiero decir que pasó pero si alguien me dice que está todo orquestado para generar un escenario que le sea conveniente a la oposición yo le creo gracias fernando un abrazo por nada te mando un abrazo un abrazo gracias fernando torrillate secretario de comunicación de la municipalidad de morón aclarando algunas cuestiones no hubo saqueos por lo menos lo que está manifestando él en la zona de morón desde la universidad nacional de la matanza radio universidad fm 89 1 siempre cerca fm 89 1